Miren, toda esta pieza que está acá es enorme, toda esta pieza, ven, va para adentro, ven, miren, eso lo están hundiendo dentro de la tierra, ven, y van quedando como los que están allá, ven, son los cimientos del edificio, entonces esta máquina lo hunde y los mete todo, increíble, wow. Esto sí que es un maquinón, wow, miren, miren, o sea, están forzando para que entre en la tierra, y esto, tremenda pieza, va a quedar adentro, miren la cantidad que ya han puesto, y todo esto va a ser la parte del sótano que viene, bueno, otra de esas sombradas con este país maravilloso, ah, olvídense,